Mientras la marea viene y va, continuamos descubriendo los peligros escondidos en el misterioso océano. En el Golfo de Tailandia, hay una criatura parecida a un alienígena que se ha convertido en la pesadilla de la ciudad. Los habitantes la evitan. Tiene apariencia inofensiva, pero mortal. A cinco kilómetros de la provincia de Chomburi, en Tailandia, está Ang Sila, una aldea de pescadores cercana al mar. Los pescadores son legendarios por su habilidad para lanzar sus redes tradicionales. Los mercados de la aldea atraen visitantes de Bangkok. Vienen por la gran variedad de mariscos vivos y económicos. Pero hay un producto que los compradores del lugar evitan constantemente. El venenoso cangrejo herradura. Estas criaturas parecidas a los alienígenas han creado gran caos en la provincia. Si tienes la mala suerte de encontrarte con uno venenoso, te enviará directo al hospital más cercano. Pong creció en una familia de pescadores y lleva 20 años dedicándose a la pesca. Normalmente atrapa peces y camarones, pero el cangrejo herradura se enreda fácilmente en las redes. Creo que el hecho de que las toxinas se encuentran en los huevecillos, pienso que la mayoría se refiere al mecanismo de supervivencia del cangrejo cuando él tiene los huevecillos. Especialmente durante el periodo de reproducción, se sabe que son más venenosos. Simplemente porque creo que es un mecanismo para que otras criaturas no vayan a comérselos. El profesor Chao lleva años estudiando la biología marina. Su área de interés son los arrecifes de coral y la conservación marina. El grupo de los cangrejos herradura es muy antiguo. Lo sabemos porque se pueden encontrar fósiles con cientos de miles de años de antigüedad. Están en aguas costeras poco profundas y también en zonas de manglares. El Golfo de Tailandia es un área protegida y esta sería una de las características que favorece la existencia de los cangrejos herradura. Las dos especies comunes que se encuentran en Tailandia son el cangrejo herradura costero y, de menor tamaño, el cangrejo herradura de manglar. Este último es el más peligroso y es distinguido fácilmente por su cola. La característica es el corte transversal en su cola. En las especies pequeñas, el corte transversal de la cola es redondo y, en las especies más grandes, es triangular. El cangrejo herradura con cola redonda es el más venenoso. Si tienes la mala fortuna de escoger uno y comerlo, tendrás una cena venenosa. ¡Suscríbete al canal!